hola de nuevo a todos y bienvenidos a otro vídeo que en esta ocasión como podéis ver en el título no va a ser un tutorial si no vamos a ver cuál es el mejor engine de entre hay muchos evidentemente no podemos compararlos todos pero voy a dar sólidos argumentos para que podáis elegir el mejor engine que el que es superior a los demás entre cuatro que elegido que elegido pues porque no puedo meterlos todos vale de los que a mí más me gustan entonces este vídeo va sobre eso para poder elegir el mejor engine objetivamente nada de preferencias personales todos sabéis que yo uso constructo es el que más me gusta pero vamos a ver si realmente es el mejor engine de todos los que hay como vamos a comprobar esto pues de una forma muy sencilla aquí tenemos este juego que se llama word box word box o algo así que lo podéis encontrar en su página web aquí que lo podéis encontrar en super world box vale por los 10 euros que vale 7 menos de 10 euros son 7 dólares una cosa así y lo que hace esto es un simulador de dios vale tú crea civilizaciones y ellas solas se van prosperando tal van construyendo sus cositas y entran en guerras unas con otras por las propias para sobrevivir entonces que he hecho aquí pues he hecho cuatro con 22 habitantes cada una y cada una va a representar a un motor de videojuegos en el centro voy a poner para que lo veáis ya esto está pausado vale para que empiece a elegir motor voy a poner aquí en el centro vamos a poner recursos vamos a coger aquí este gordote le vamos a poner recursos para que luchen a muerte por los recursos piedra oro y hierro y papel y cada civilización como he dicho va a ser un motor de videojuegos y para esta ocasión para esta guerra va a estar godot game maker fusión y construct como podéis ver aquí arriba estará construcción lo puesto en azul porque será esta civilización la de color azul fusión será la de color verde game maker será la de color rojo y todo será la de color amarillo entonces vamos a ver mediante este juego cuál es el mejor engine cuál sobrevive porque es evidente que sólo puede sobrevivir uno y no hay mejor argumento que éste así que sin más vamos a comenzar que haya creado 22 ciudadanos en cada civilización y lo he pausado y ahora ya empezaremos y el que quede vivo es el mejor engine sin discusión alguna porque es evidente la prueba más clara que ésta así que le vamos a dar al tiempo y le a las tres horas y como veis pues cada civilización empieza empieza a hacer sus pueblecitos y bueno vamos a ver cuál es la que sobrevive de todas evidentemente en el mundo muy pequeñito en el recursos para todos así que nada vemos que construya tiene una casita doble fusión también godos también y game maker también game maker tiene ya está hasta plantación esto es increíble señores y aquí ya están empezando a recoger recursos como podéis ver no sé de dónde es el monigote este y aquí vemos la población de cada uno se mantienen en 21 no han crecido mucho ya están yendo a por los recursos ya se han montado aquí las primeras reyertas por los recursos que hay construye sus carreteritas y todo la verdad que esto es cojonudo le han bajado todos uno de población ahora cuando vayan creciendo se montará la trifulca al esto tarda poquito está acelerado por 5 sigue perdiendo población van muriendo al ese dado y podemos poner luego ya cuando gane una destruiremos la civilización de las muchas formas que podemos hacerlo pero tenemos que saber cuál es el mejor engine está claro vamos a ver cómo va esto sigue cada uno a su rollo vamos a poner que se puede ver dónde estaba donde estaba no me acuerdo ya que se pueda ver aquí las fronteras vale aquí se ve a las fronteras de cada uno como son de grande y de momento cada uno se mantiene en su sitio pero tranquilos que ahora mismo empieza lo duro aquí ya vemos alguno aquí recogiendo recursos no sé de cuál será baja la población en game maker y en godot a ver aquí arriba cómo van aquí arriba también bajan en uno les cuesta expandirse porque no le he puesto muchos arbolitos de hecho no hay ninguno vamos a poner arbolitos ahí en medio vamos a ver que me acuerde yo cómo iba esto aquí vamos a ponerle lluvia aquí que crezcan árboles pues no crece hay una mierda será porque mucha piedra vale a ver qué pasa aquí quiero ver esto y los nombres vale sigue cada pueblo a su rollo game maker se va haciendo grande los demás no crecen tan deprisa bueno si más o menos sí aquí hay trifurca veis han peleado aquí por los recursos vale parece que godo va en cabeza con 19 habitantes ahora cuando choquen empezarán las batallas más bestias estos se están plantando aquí los de fusión y game maker también está fuerte aquí aquí se están dando ya mira aquí entra otra vez trifurca aquí en la zona de godo han entrado a tocarle los los jueces ya están aquí con la con el oro tienen buenas plantaciones sigue en cabeza godo de momento si vemos que tendremos que hacer algo para acelerar aquí 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 se están dando otra vez mira 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 lo que se monta y ya por los recursos te va a tocar los huevos aquí pero se lo han cargado continuamos godo sigue en cabeza ya muy cerquita ya construct y fusión con 18 habitantes cada uno y la cosa se va a poner interesante ahora mismo porque las fronteras ya empiezan a tocarse dentro de poco van expandiendo porque se quedan sin sitio y dentro de nada va a empezar aquí una bonita guerra y sólo puede quedar uno evidentemente y ese será el mejor motor de videojuegos sin excusa y ya sin cualquier otro argumento es estúpido mira 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 cómo se están dando una mira madre mía madre mía parece que ha salido ganando godo contra la pelea contra fusión siguen siguen ahí a la gresca y ahí se retiran vale sigue ganando godot ahora no ahora se ha puesto game maker en cabeza godot otra vez aquí sigue la reyerta se están dando hasta en el carden y habrán venido aquí han entrado hasta la casa de godot vaya y aquí pelea por los recursos sólo puede quedar uno madre mía vaya vayas cabechina y aquí monta madre mía vienen de todos los lados a pegarse aquí por el oro esto está fuerte toda la partida aquí defendiendo bien expandiendo fusión está perdiendo ahora están aquí en batalla y van perdiendo hubo 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 vaya tunda le están dando a godot ahora los han dejado temblando madre mía madre mía aquí game maker va a lo suyo constructan bien y estos dos están dándose hasta en el carnet sigue la guerra sigue la guerra una pelea bestial ahí aquí arriba se están dando también para esto se empieza a encarnizar ya ahora mismo vamos vamos a saber quién es el mejor motor de videojuegos sigue sigue aquí la gresca ahora en en la sede de construct bueno están dando hasta en el carnet madre mía mira 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 a tomar por culo los centros de desarrollo vaya los han hecho retroceder godot sigue expandiéndose game maker parece que no va con con él la cosa va creciendo poco a poco ahora ahora han entrado aquí a a la trifulca y aquí se están dando también otra vez sigue la guerra la cosa está igualada es en todos quieren el trono mira aquí como se pegan madre mía sigue la guerra y se mantienen todos fuertes ahora bueno 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 ahora han entrado aquí a casa de de godos bueno bueno no le están cayendo la del pulpo vaya tela y aquí siguen las otras reyertas ahora godot ha caído bastante eso le ha hecho daño ahora construct es el que está cayendo se los están cargando a todos y el que está fuerte fusión y game maker sigue sigue aquí la reyerta encarnizada madre mía voy a ponerle el godot está en horas bajas ahora fusión sigue fuerte el construct parece que aguanta también fusión se ha expandido bien ahora ahora va la gresca contra ellos bueno y aquí en medio ahora que se están dando otra vez sigue siguen vamos a ver quién se lleva la batalla para el godot está ahí 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 game maker está perdiendo no se mantiene fusiona para algo ha pasado aquí que ha perdido mucho bueno ahora game maker están quemando todo y sigue otra vez la pelea que se están dando madre mía mira 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 aquí la pelea que hay vale vale se mantienen sobreviven sobreviven de momento ahora godot lo está pasando mal están dando una tunda buena vamos a darle un poco de juego a esto que no tarde mucho en acabar vamos a ver qué podemos poner por aquí esto que son zombies vamos a poner zombies en medio ni para uno ni para otro hay una horda como a ver qué pasa es que yo quiero ver la frontera ahí van ahí van todos los zombies en manada uy 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 le han hecho mucha pupita a godot esto es la supervivencia del mejor engine hay una apocalipsis zombie es algo muy normal ahora van a atacar a fusión se van para la zona de construct bueno construct mira he generado mil criaturas parece que la horda zombie se va a cebar con construct bueno adiós construct vas a ser el primero en morir no godot ha desaparecido o sea godot es la peste no cogerlo jamás o sea no aguanta nada y construct tampoco porque mirar o sea son dos dos senjis de mierda hay que elegir entre fusión y game maker la guerra está servida señores y tenemos a todos los zombies danzando hay que luchar contra los elementos entonces uno tiene que estar preparado para lo que venga vamos a ver cuál es el mejor engine la cosa está entre fusión y godot y godot no perdón y game maker godot y construct son basura infecta que no vale para absolutamente nada y aquí está la pelea contra los zombies bueno bueno este está liquidado ya vale están las dos civilizaciones más o menos los dos engines ahora igual de fuertes sigue la reyerta sigue la reyerta aquí los zombies están haciendo estragos parece que fusión aguanta un poco mejor que game maker vamos a ver dónde van estos se quedan arriba aguantan aguantan como pueden ha sido una decepción constructiva y todo lamentable sea mañana mismo me cambio a otro engine porque esto es una mierda es evidente aquí no 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 hay por dónde coger construct aquí van los zombies haciendo de las suyas y vamos a ver quién sobrevive me creo que el ganador va a ser fusión y sé de alguien que se va a poner muy contento vamos a ver aquí la cosa está jodida bueno 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 y fusión sigue fuerte vamos a ver el game maker se aguanta o no aguanta están aquí luchando le quedan ocho habitantes nueve ocho nueve estos son más fuertes les quedan 18 todavía la cosa la cosa fusión aguantado bien la embestida zombie a los demás no han desaparecido nueve le quedan ahora parece que empieza a recuperar game maker que quiere destronar a fusión aquí están peleando no sé estos de dónde son pero han muerto me imagino que serían de game maker bueno bueno aquí están peleando ya game maker y fusión nueve ocho parece que fusión va a ser la vencedora vamos a poner un oso a ver qué hace el oso a ver por ahí va el oso se lo han cargado ya bueno estos han quedado sin tierra game maker se ha quedado sin sede para hacer juegos y fusión se está expandiendo a otro territorio para hacerse más grande vaya vaya aunque game maker parece que empieza a recuperar otra vez y siguen las reyertas entre los dos esto hay que acelerar aquí tiene que haber un ganador ya así que vamos a poner esto que es gusano se arrastra bajo el suelo y desordena la superficie no tiene que ser algo neutro esto es un dragón tampoco y estos son desastres naturales y bombas no me da que va a ganar fusión pero game maker está fuerte hay que hacer algo aquí estos que son bandidos más zombies o demonios y este de hielo criatura ancestral que traen frío a la tierra vale este es el de juego de tronos no vamos a poner no es que este lo congelará todo vamos a poner más zombies ahora los zombies les ha dado por les ha dado por fusión vamos a ver si aguantan la embestida también se han bajado para que algunos para la zona de game maker lo que han hecho aquí pobre fusión les ha dado por fusión no les gusta fusión han reventado el territorio y ahora a ver para dónde van si se van para la otra zona de fusión o para la otra zona de game maker se ha expandido aquí bien también aquí empiezan las peleas entre zombie game maker fusión esto esto es un despilborra aquí boomond ahora está más fuerte game maker vamos a ver si los zombies se van se dispersan aquí vienen a defenderse de fusión Esto se está alargando y tiene que quedar una sola. O sea, vamos a poner más osos. ¿Dónde están los osos? Aquí. ¿Y esto qué es? Lobos. Necesitan carne para alimentarse. ¡Uy, qué interesante se va a poner esto! Aquí, lobos. Vamos a ver cómo está la cosa. Bueno, ahí están peleando con lobos. Vale, a fusión le queda esta de aquí, que la tiene fuerte. Y Game Maker se ha expandido muy bien. Hay que poner más lobos aquí. ¡Eh, quiero lobos! Osos, gatos, conejos. No, un oso. Uy, uy, aunque empieza la guerra ahí ya, ¿eh? 20, 17 y 17. Que son 32. A ver. Vale, siguen fuerte. Vamos a meter un montón de osos. A ver, que acabéis tú ya. Queremos saber cuál es el mejor engine. Vale, se han ido para abajo y para arriba. Ahora están haciendo polvo a... Dios, han reventado aquí a Game Maker. Y FUSION, FUSION, FUSION. Creo que va a morir. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Señores, el ganador es Game Maker. Es el mejor engine. Todos lo habéis visto. Es algo... Totalmente objetivo. O sea, aquí no hay truco. No... Son argumentos totalmente sólidos. Y como veis Game Maker. Se corona como mejor engine. Entre... Construct, FUSION y Godot. O sea, no hay por dónde coger. Directamente Construct y Godot es basura. O sea, no aguantan nada. FUSION, pues bueno. Si quieres ser de segunda, FUSION. Pero si quieres ser el puto amo. Pues ya sabes que tienes que tener Game Maker. Y jugar con Game Maker. Y ahora vamos a acabar con la civilización. Porque se va a terminar el vídeo, evidentemente. Y vamos a ver cómo nos lo cargamos. Vamos... Voy a poner al tiparraco este. Que me queda con las ganas. A este. A ver qué hace. ¿Qué es este? Ah, mira. Lo congela todo. Lo vamos a llevar. Qué chulo. A ver. Vamos a ver aquí cómo terminamos con la civilización. ¿Esto qué es? Es un meteorito. A ver. ¡Hala! ¡Oh, Dios! A ver. Madre mía. Esto... Bomba del zar. Destruye todo el mundo. Estás, eso es demasiado. Bomba antimateria. Aniquila píxeles. Vamos a ver aquí. ¡Hala! Qué bonito hueco. Si es muy bestia, ¿no? Bomba de napalm. Vamos a putear un poquito a los de Game Maker, ya que han ganado. ¡Oh, oh, oh! Qué bestias. Esto fusible. Préndelo. Fuegos artificiales. Pues nada, señores. Vamos a terminar de destruir esto con un meteorito. Aquí que no quede nadie. Queda bien vivo. Ya está. Ya no queda civilización. Como habéis podido comprobar, Game Maker es sin duda alguna el mejor engine que hay. Por delante de Fusión y a años luz de Construct y Godot. Es evidente. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo, que seguramente ya será un tutorial. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un like. Cuesta poco. Ayuda mucho. Y nada, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Antes, pues saber que el juego este podéis comprarlo en su página web, superworldworld.com. ¿Vale? Está muy chulo y entretenido y te sirve para tener argumentos, para elegir lo que quieras. No hay nada como esto. Esto de rendimiento, que si tienes todo lo otro son tonterías. Las cosas se eligen así. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.